Música y dosis. Bien. Graba. Eso, pues, ya estamos. Una vez más, una vez más, que te voy a decir que nos vea por ahí desde Mazaporto Huida, Francisco Madero. Viernes, variados, una vez más. Estamos con ustedes desde el Sector 3, por aquí en el Salón de fiesta del Maestro Agustín Arellano. Salud, Maestro. Adelante, Mauricio Mercadita Correa. Gracias, gracias, Juanjo. Merceditas. Oiga, Merceditas. Qué bonito. Qué bonito había. Viernes, viernes 27. Este viernes variadito. 27 de junio, Merceditas. Miren nomás, qué hermosa viene usted, Merceditas. Gracias, es un look bonito que me acabas de hacer. A ver, eches una vueltecita. Jesús y Hernández y nuestra amiga. ¿Cuál hora? ¿Está? Estoy pegado un poco loco, pero, o sea, estoy pegado un poquito. Pues estamos en nuestro programa Esperados. ¿Vienes variados? Como cada viernes, ya saben nuestros amigos, que están muy pendientes de vernos. Aquí está otro día más. Y muchos chiquitados. Invitados de lujo. De lujo. No se lo pueden perder, está buenísimo el programa. Buenísimo. Muchos cantantes. Vamos a tener al Maestro Antonio Lárez. Lárez, nuestra cantante de lujo, María de Jesús. María de Jesús Cristian. Y también nos podría matar una aficionada muy chica, que viene de Torreón. Es María Marcos. María Marcos. Y nuestra amiga de aquí. Dulce. Dulce de aquí de Matamoros. Dulce Estebané Ávila. ¡Bravo! Y claro que sí, por supuesto, la gran presencia que tenemos hoy de un cantante muy versátil, conocido en los centros nocturnos de toda la comarca laguniera, él es Arturo Corazón Orona, que viene con nosotros en un momento más, Arturo, porque vamos a ver el santoral, ¿qué tenemos santoral hoy? No se bañan, porque viene en mi horta, como cada día les decimos nuestro santoral de hoy, que se celebra a nuestro sagrado corazón de Jesús, a todos los Jesús, Jesús Gerardo, a mi suegro, a Jesús Don Chuy el Mago, a sus cumpleaños, a Niceto, a Socorro, a Benedita, a Casimiro, a mi prima Ángela Sartiniega, que cumple el fin de su cumpleaños. Vámonos, allá en México. Allá en el DF te mando un beso a allí, y la señora Raquel Rubio de Orona, que cumplió años el 25 de junio, un beso a la mamá de Arturo Corazón, un lindo, y de parte de sus hijas, Silvia, Ricardo, Raquel, Rubén y Arturo de Peluano. Vámonos. Felicidades y un beso a todos los mucleñeros. ¿El domingo? 29 de junio, cumpleaños, Silvia, Silvia, Silvia Hernández, un beso. Pasado mañana, cuando juegue la selección, en el juego de la selección, ahí vamos a celebrar a Silvia Hernández. A todos los paisanos que están por allá en Brasil, un beso. Ahora sí, ya estamos listos para recibir como se merece, fuerte aplauso para recibir aquí, en este escenario, a Arturo Corazón Orona. ¡Fuerte aplauso para Arturo! Y póngalo bien, que oiga el centro, ¿cómo está? Arturo, bienvenido. Miren nomás todos los cantantes que tenemos aquí, cantantes laguneros, cantantes matamorenses, cantantes de aquí, del corazón de la comarca lagunera. Arturo, bienvenido con nosotros, nos engalanamos con su presencia y sabemos que usted tiene una vasta trayectoria y queremos que nuestros cantantes también se empapen de eso, a ver qué pueden aprender. Nos visita desde Torreón, ¿verdad compañero? Desde Torreón, Pobila, México, en el más reciente de sus trabajos, ¿dónde ha estado usted trabajando, laburando? Hemos estado en algunos eventos particulares en la Universidad de Torreón, Pobila, tratando de animar eventos, tratando de animar la sociedad lagunera. Sin estar ahorita en un par de plantas trabajando, estamos en varios lugares de la sociedad lagunera. Bien, pues vamos a iniciar porque más que escucharlo hablar, queremos escucharlo cantar. Y vamos a darle un fuerte aplauso, vamos a pedir por favor, que vayan, por favor, Rosanita, tráiganos la guitarra del maestro. ¿Qué es la canción que nos canta? Mira, mira, esta es una canción que participó en el Festival Bauti de 1979. Vámonos, una canción que quedó en el primer lugar. Cuando la canción de Manuel al final quedó en el segundo, y la canción de un tipo como yo, del señor Sergio Esquivel, quedó en el tercero. Entonces esta canción quedó en el primer lugar y casi nadie la ha rescatado. Para mí es un gusto cantarla, algo que interpretó Estela Núñez y que se llama Vivir sin ti. ¡Vivir sin ti! Él es Arturo Corazón Orona, nuestro invitado especial. ¡Bravo! Sé que no me queda ni un minuto, ni un más, que voy muriendo y me sostengo por vivir. Vivir por esperar, vivir por esperar, vivir por esperar, que tú regreses a este cuerpo que sin ti, apenas puede respirar. Sé que mis sentidos van perdiendo habilidad, habilidad que me enseñaste a descortar. Sin ti no sé sentir, sin ti no sé sentir, toda la magia que tus manos saben dar, y que perdí sin ti. Tal vez hoy pertenezcas solamente a tu pasado, tal vez hoy otro más que no dejo en ti. Ven a mi gloria, un documento accidental, que has encontrado, y vuelves a perder de pronto en tu memoria. Sé que no me queda ni un minuto, ni un más, que voy muriendo y me sostengo por vivir. Vivir por esperar, vivir por esperar, que tú regreses a este cuerpo que has visto. Vivir por esperar, vivir sin ti, es una barca que se pierde en alta mar. Es navegar y navegar, empezando los huecos y dañear, y navegar es para mí. Vivir por esperar, vivir sin ti. 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 Porque desde aquí le pido porque voy a leer una semblanza que preparó su amigo y compañero, nuestro amigo Alejandro Borreño. También aprovecho a mandarle saludos a Mayelita Borreño que nos está viendo. Un beso que ya sabemos por dónde anda bien. Un beso para Mayelita Borreño, súbele un poquito más. Fíjese bien, es Arturo Corazón Orona. Tiene sus orígenes en la flor de Jumulco. Sí, mi abuela es de ella. Su abuela ya en la flor de Jumulco. Mi abuela es de ella. Pero fue dedicado y nacido del Torreón Covila. Perteneció al grupo Cero en Conducta, uno de los mejores guitarristas de la comarca lagunera. Su voz tiene una característica muy singular, dice Alejandro Borreño, que le permite darle color y brillantez a la voz del cantante a quien acompañe. Su trayectoria abarca infinidad de coros de iglesias, restaurantes, bares y centros nocturnos de la comarca lagunera. Ha estado de gira por Chihuahua, Durango y Zacatecas. Ha sido acompañante musical de nuestra cantante, matamorense Mayelita Borreño. Él es Arturo Corazón Orona. Gracias. Lujo para nuestro programa. Estamos de lujo. Estamos de lujo. Y lo invitamos porque va a ser nuestro jurado de fría, junto con Juanjo. Juanjo también, nuestro Juanjo González Carrillo, que va a estar aquí de jurado. Y usted también, Merceditas. ¿Quiere mandar algún otro saludo que tenga mientras se preparan nuestros jueces? Pues sí, quería mandar un saludo a Mayelita y a su papá, don Jamin Borreño. Le mandamos un saludo. Sí, claro que sí, a Chayito. Vamos a mandarle muchos saludos. Y ya está lista nuestra primera invitada. Vengan por acá con nosotros. Pónganse el micrófono de la W. Este es el micrófono especial de los cantantes. ¿Está bien? Un poquito de regreso, pero bien. Muy bien. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? Pues en mi familia, en Francisco y Madero. Vénganse más por acá. En Francisco y Madero nos ven, allá ven, por el canal 2 de Corocable. Nos ven en Francisco y Madero, antes Chávez. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? Y unas amigas de Torre. Digan los nombres de sus amigas. Angie y este... Estefani. No. Estela. No. Este... Esperanza. No, Marigo Bea. Ah, Marigo Bea. Y Mariquita y Ope. Un beso. Un abrazo para todas ellas. Ahora sí, ya está listo. ¿Qué canción nos va a cantar? Viva México. ¡Viva México! Una canción muy bravía. Así es, para que nos recuerden allá en Brasil, todos nuestros amigos. Los amigos que nos están viendo en Brasil, el chef que nos ve, toda la gente de Brasil. ¿Listos entonces? ¿Están preparadas? ¿Están listas la música? Ella es... Dulce. Estefani. Ávila. ¡Ah! 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 Soy un ética nacida en esta tierra, en este hermoso sur, que es mi mansión Mi México querido, querida es mi mandero, si algo no me siga, aparta el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh normalmente tandemos! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México y salve por los staples muertos ¡Aaah! ¡Ciario de appointedos! Soy una mexicana y nunca me he bajado Si quieren comprobarlo, es la historia de mi amor Que México es pariente, que nunca se ha bajado Viva la democracia y también la libertad ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Os suero bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Y siempre partida de Dios Soy una mexicana, nacida en esta tierra ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!